20 minutillos de streaming Buenas noches a los que estén viendo O estén viendo en esta transmisión en vivo Y para todos los que nos ven La acumulación de sus ojos va a hacer que me haga un presente Antes de que digamos adiós Pues si wey no mames Vamos a estar streameando Este bonito juego Que se llama Rockerly Ya poco a poco hemos mejorado la calidad del canal Como pueden ver Ya se ven los videos a YouTube Ya se escucha bien Se ve medio decente Ya no se pierden los juegos De hecho ya por eso podemos subir a YouTube Que buen juego el juego Esa es la calidad que yo les decía Oh si no esperen que jugamos muy chingón Uy no Es que igual y Si mañana no empieza lo duro Yo digo que jugaré un rato En la noche Lo que hacen todos mis amigos Solo que son más peseros De hecho me consideran traidor Más o menos Buena 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 Jojojo Porque se supone que Debería ser pesero wey Debería ser computador Computador No mames Pero estás muy cabrón wey Que pedo Entrenamiento Que me dejó mi Cayo sana No sé cuáles son las noticias Pero estos tenemos que contar Tú no has notado Que de repente La mayoría ya dejó la ciudad O está en planes de ¿Qué quieren dejar esta bonita ciudad? Que bueno Oye el Sainte Si no Ni sus luces dio Por puto Si wey Vino a ver porno Yo creo que Vino a ver el streaming De nosotros Es que si está muy buena la calidad Ahora si se la Ahora si te la refaste Ahí está Buena Estuvo cagada wey Ese wey Me estuvo pegue Pegue Como que No me dejan matar wey Dice No espérate Aguanta Si wey Espérate Es que creo que ya nos bajaron Como que de rango De arena Yo que sé ¿Crees wey? Te acuerdas que hubo un tiempo Donde Ya no peleábamos Ya dejé de sacar los millones O que pedo Antes sacaba monedas No Te la configuré Esa madre No te estás sacando Ah yo estoy sacando Notas Como que la música Si ha sido parte importante De mi vida 6 años cantando Una foto que puse en Instagram Últimamente Creo que el John vendía Metafetamina Amfetamina En los bares Mientras cantaba Lo golpeaban En lo que les vendía droga Yo cantaba Muy bien Jolito Que pendejo La verdad Si Voy a hacer todo lo posible Para poder poner música Lo malo de poner música Es que creo que no voy a poder Subirlos a YouTube O que incluso Me lo silenciaran Pero es de prueba y error Poco a poco Mejoraremos más la calidad Ok Claro wey Si Dentro de muy Esperen que dentro de poco Ponga ya mi cámara Ok Pero eso está fake Yo me lo comparía La gruesa wey Pues si es que Si es que hiciste un pedo wey Si quieres damos wey No hay pedo ¿Verdad? Venimos a varios lugares A donde llevarlo ¿Verdad? ¿Qué pedo Arturo? Lo siento wey Me emocioné ¿Dónde? ¿Dónde? Chingase wey ¿Qué pedo? A ver ya A ver ya No hay por qué Luchar por meterle Mi padrino Me 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 mataría si wey ¿Qué te dice? La acumulación De la materia Buena wey Ahí está wey Ahí está wey Esta canción está bien Jajaja Como me estaba Haciendo Braxlans ¿Qué pedo? Jajaja Say my soul Diamond Aunque Rio no tiene la voz Muy como que de niña ¿No? Claro wey ¿Quién? Liliana Liliana ¿Muy de niña todavía? Sí todavía Tiene Me falta de dos Toda está Pequeñita Jajaja Ah que mañana voy con el abuelo ¿Verdad? No olvídalo No hay streaming Mañana Yo comprometiéndome Mañana De las diez de la mañana A las diez de la noche ¿Sabes? Ahí ¿Ah sí? Desde Poyacanas Podríamos decir Coutema El centro de la Ciudad de México Centro histórico ¿Ahí tienes clases también? Sí wey Se está Cuentado Tengo a clase De lunes a Sábado Ya no escuchamos Reggaeton Que te dije No Esto es una Música Del momento Yo ahorita estoy Escuchando Chai Isla 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 Daima Ganamos Vamos Déjenme ver Cómo va el stream No recuerdo Nada más Unos cuantos minutos Rápido Pasa el tiempo Isonic Me patrocinó ¿Quién wey? Isonic El que hizo este juego Nos quedamos Hasta las 4.20 No wey Ya te dije Que solo media hora ¿Por qué wey? No Porque me tengo que dormir No te estoy diciendo Es como no me haces caso O sea Distinto Si viviéramos En una residencia Con un coche De salud Y sirvientas Podría ser Padre Uy Esa de culero La coca Sabe como alcohol La tiza de alcohol Es lo peor Que se puede encarar En este mundo A menos que me paguen Por hacerles publicidad De una bebida Pero metafetamina No te detenemos 20 minutos No llores ¿De qué wey Estoy llorando Perro? De que quiere ya Hasta las 7 de la mañana No wey No hay pedo Ya también Ya estoy repoteado Pero decía Queremos cantar 4.20 Para munearnos Con esas canciones Mencitas Pero es que ya El babo ya no nos da dinero Como quieres Si wey Luego me depositas A jugar juntos Si pero una cosa es Drogarse juntos Y otra cosa es Pedir dinero Nos podemos A vender el vicio Juntos Nos visita el barrio Ahí les da un spoiler Muy cabrón Como todos saben John Do Tendrías que sacar Un spot verga Sin hacerle Tanto escándalo Algo muy El camión 1v1 Vamos a ver Morena Del mazo Josefina O menos O el otro wey O el otro wey 16 wey Los 16 elegidos Sharingan Rinnegan Yo tengo el Rinnegan Wey No tienes el Sharingan No yo quiero Ser Madara No pues es mi padrino Wey Yo tengo mi cabrón Madara Si wey Lo suficientemente cabrón Como para Comprar varias cosas Wey Es como en el Super Un Bugatti Un Bugatti Pero del antiguo El Primerito Ah si si Sería buenísimo Claro Yo me refería A ese wey Está muy bonito Los dos wey Yo diría que los dos El nuevo y el De hecho el El Como se llama El nuevo Bugatti Wey El Vyron O el Veneno El Veneno Es la Si wey Ese creo Ese está muy bueno Este es el Veneno Si es lo mejor wey Pues no me depositas para que te lo pase Que pedo Que me pase que Ah pues te vas con un buen cambio wey No mames Si está en corto wey Si aquí ya está Si aquí ya está Si aquí ya está Me quieres un Rolex La verdad es antojable En su versión femenina ¿Te imaginas la versión femenina del Babu wey? Sería una chava muy wey Muy chida Si eres el hombre No wey La versión más femenina pues La versión femenina no Todo lo contrario pues O todo igual Una igualita pues No creo que sea así Pero Podría ser wey ¿Crees wey? ¿Quién lo niega? Si yo digo que Que culero No sabes que este Las jode Cambié mi Mi router para acá wey Cualquier cosa que yo veo Haz de cuenta que tú ves mi cuarto Yo soy el wey que tiene todos los Cables Tres horas No no es nada eso wey Estamos llenando de azúcar wey Cerveza wey No me estás Pero si bien pendejo wey Bueno a menos que me deposites Y trabajes para una cervecería Como Tecate No quiero trabajar para una cerveza Yo no tomo pero Creo que trabajaré para esa Este Este R Por qué dicen T Este R Este R Una pregunta Tres Este R Si wey Están cortos esas madres wey De hecho No No se material Mucho mejor Si wey Te lo compararía Y te lo pondría mil veces Wey De esa madre wey No lo más wey Eso es lo chido cuando se hace en la escuela Como que Es conocido El TEC de Monterrey wey Es que Es muy grande wey Pero creo que ese podemos comprar Te lo ha pedido Lo era Te lo ha mamado total Muchas fundaciones wey Mucho dinero wey Invirtiendo en materia gris De la mejor calidad Querreros y luchadores ¿Quieres ser director del TEC? Tú dime ¿Eh? Dime quieres ser director del TEC ¿Te imaginas si fusionaras El TEC de Monterrey Con Unos millones Del señor De la Computadora Microsoft Ah Si wey Esa dinero Más la UNAM Y el Politécnico wey ¿Qué causarías wey? Con la ideología de Harvard Y las escuelas estadounidenses Inglesas wey Oxford y todas esas maldes Oxford Está cabrón Está cabrón lograrlo wey Pues Wey ¿Qué pedo? Pues ya está con menos wey ¿Cómo no lo voy a tratar de armar? Oh, son de todo madre wey Mis hermanos son de todo madre Muchas oraciones wey Es lo... Complicado wey No es complicado Estamos en todos niveles hermano Starly Ya estás puteado ¿Verdad Arturo? Me estoy recuperando wey Pero Si estaba muy cabrón Wey Es que Me cargué Me compré un paquetazo wey Y la verdad así Me agarra de sorpresa Denny lo veo que sea wey Denny lo trato de identificar que sea wey Unos que sí saben Tengo unos compas wey Que saben qué pedo wey ¿Te da el dinero? ¿Eh? Si wey Este... Pues Yo con eso soy feliz wey No te digo Es como Después sí tengo ahí para Suena Muchachos Vamos a hablar de Outlast 2 Yo lo estoy viendo en el canal del señor Alex El Capo Es de un español Con un millón de suscriptores La verdad es que me desaté ¿Ah sí? Creí que iba... Fue de los primeritos también Dije Si pues quería ver con eso Entonces que no me contestaste tú wey ¿Qué hagas con esa madre wey? Con el... ¿Con la fusión esa? Si wey Podríamos crear este... Armas wey Armas nucleares wey Que se ten en cuenta que es lo que siempre han soñado los polos wey De conocimiento absoluto wey El todo... ¿Cómo le pusimos al streaming wey? Todo un letrado El todo letrado wey Yo creo que es eso lo que siempre ha buscado todos los... Los pueblos Todas las ciudades Las grandes naciones wey Todos los hemos buscado wey Todo su tiempo Pues sí pero... Nada más tenemos tres Es como que... Estados Unidos tiene tres pero por cada... Todo eso también gracias Tranquilo eso es como... Ay yo pues sería mucho una... Para que no sea tan malo Para que no sea tan malo Es que así me vería como el... Mira podríamos tener este... Una empresa Que controle todo wey Yo creo más wey Gol Que huevo Ahí digo... Ah está aquí wey Gol Vamos con cuidadito Con cuidadito Con cuidadito Gol Último minuto Nos violamos Puede ser Yo siento que eso puede pasar Es lo peor que puede pasar Bailen conmigo No me dejo Yo diría que sí Pues una última más Y ya Y ahí quedamos Así que dale lista Por favor Arturo A ver Deja ver Cuánto que era eso Agua Si wey Ya va a caer de calor Quién sabe qué Pero de momento Como que así me Pinche agua Que me ponen Yo creo que puro veneno Puro ¿Cómo se dice? ¿Cómo se llama esa bebida Que te hace? La bebida del diablo ¿Cómo se llama esa mujer? Este No sé El agua esta wey ¿Cómo se llama? La planta esta wey Marihuana No 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 La otra planta Que te hace Decir la verdad ¿Cómo se dice? Marihuana No mamón ¿Cómo se dice esta madre wey? Esta madre wey Que pena me enviaron mensajes por Messenger y nunca me llegaron Pues ya va un día más este Vivo Bueno este Querido público Amado público Última partida Ojalá que terminemos con racha Muchísimas gracias por sus suscripciones y sus depósitos multimillonarios Nosotros siempre estamos agradecidos De este antemano les digo que Hay talento Solo falta apoyarlo Con eso podemos Terminar con esto Cualquiera que esté viendo desde otro lado Pagando siempre El gobierno Ya se fue al internet Se me está yendo al internet A mi también Mat ¿Qué pedo? Ah si al internet me voy cabrón Porque se siente como No si 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 Ok tenemos lag 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 No sé por qué Está laggeado Échate Esperemos que esto no se quite el internet El wifi Digo el wifi El streaming Ya este Bueno en lo que pasa esta epidemia Ya ya está Ya quedo ¿Te sacó o me sacó? No sacó Se venció tu conexión al juego Está bien Vamos a jugar un Un día nevado Un Jockey we A ver este es nuevo we No saco Para terminar Y bueno Cualquiera que no esté viendo Desde chat O desde así Pongan no sé Pongan la respiración Debe tener Su cantante favorito Hombre y mujer Su luchador favorito Hombre y mujer también Cantante favorito Yo creo que Cantante Fíjate que Así como que Yo creo que Pues yo mira De cantante favorito De hombre Es el babo El babo Me deposita dinero Y de Mujer A la haría tan grande Cosas totalmente distintas ¿Verdad? Sí Es como que Eso define mi mente Mi cabeza Está así A ver ¿Qué pasa? Claro Te toca Tus cantantes favoritos El babo El babo El babo El babo El babo Versión Españo España Yo no hablo Yo no hablo catalán Yo creo que El de Hombre O en todo caso Algún negro Por ahí Alguna canción Es que Es el pedo Algunas canciones No necesito Por eso pongo Ese Porque si me la tiran Dos o tres canciones De antes Sí Ese es el pedo De mujer Pues yo siento que Desde México Ah bueno Desde el mundo Pues El mundo Yo creo que Belinda Belinda Ah también Pero su música No me gusta A mí me gusta La de antes Por eso te digo Cuando escuchabas El babo Te acuerdas De las canciones También de De Belinda Cosas así Nosotros estábamos En el En el En el parque Este Linda Vista Muchos avionsotes Se ven cabrones ¿No? Este Estaba poniendo Belinda Pero las canciones Ya de antaño Las de Zapito Sí Güey Cagado de risa Pero super rojito Te voy a contar Esa mera Güey Sí Yo por qué Pues no sé Pero Porque No sé Lechizas Esa canción Como que Esta de ahí Las de ahora No las he escuchado Güey Se me ha sido Muy como Como que Ponte la de mucha marihuana Güey Te va a encantar Esa no me gustó Güey Esa no me gustó Rosa en la cama Siendo el amor Hola Me alegro De su odio Me den Inspiración Para seguir Haciendo feria Y escribir Otra canción De su frustración Es que Voy a hacerlo ¿Viste su película Güey? Los jefes No Qué culo Güey Ya la vi No Güey Yo dije Seguro Vamos a encontrar Algún arco Cabrón Güey Puro infiltrado De la silla Güey Puro infiltrado De la silla Ningún arco O sea A lo mejor Alguno Güey Pero Si se siente Muy incómodo Como está preguntando Güey Es que Yo si le hubiera Preguntado Sin pedos Puro FB Puro Este Güey No mames Lo pusieron Aquí en México Güey Lo pusieron En el Aquí en esta madre Del Como se llamó El cine Que está aquí Donde está Televisa Güey Aquí en La doctores Güey No mames Al lado Está una de Federales Güey Yo estaba mucho Con mi compa Güey Yo te puedo decir Qué culera La mercancía Güey La ponen ahí Los pinches Federales Pues obviamente Es el super Cuatrazo Es el momento Perfecto Yo la vi en el estreno No había muchas Salas de cine Creo que eran pocas Entonces Era como De Chinga Madre Pues ni pedo Güey Y ya este Pues ya saliendo Güey Yo dije No pues alguien Va a sacar El toque O algo así No güey Todos se fueron Directo a su A su A su ¿Cómo se llama? Batimóvil A su canto ¿Y qué trata La película? Es este De drogas Güey De las calles De la realidad De Entre comillas Porque si le faltó Como que más Muy censurado Pues Estuvo bueno Creo que una vez Llegas Ser tan rico Que puedes Pagarlo todo Creo que es Más poderoso O sea Para que el güey Ya diga Estoy en bancarrota Yo no tengo Nada que hacer Pues es que No puedes Comprar todo Güey No me puedo Comprar un lote Güey ¿Estás de acuerdo? No es porque No pueda ¿Dónde voy a Que pongo Esa Tiene que Chingar 800.000 Dólares Diarios Durante los Próximos 80 años Para que Ya O sea Después de que Se los gaste Diarios Esas 800.000 Ya 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 no tengo Dinero O sea Este como Nosotros Entonces Este O sea Cabrón Imagínate Tú Que harías Si ahorita Tuvieras 800.000 Güey Harías autobuses Muy cabrón 24 No se preocupe No No Cabrón No Pero Estoy bien 24 Ahora Güey Y que Sabías Que Ya tienes 800.000 Dólares Que Te lo Hacerías Este Harías Muchos Camiones Te digo Güey Yo creo Que Lo mejor Sería Evitar Un Personaje Tan poderoso No serían Personajes Sería Real Pero Creo Que Es mejor Evitarlo Güey Y una vez Que sepa Mucho Güey Ya lo sé Todo No entiendo Que quieren Pero Bueno Yo creo Que estaría Comprando Pues Con mucho Dinero Yo siento Que estaría Comprando Lo mismo Pero A nivel Muy cabrón Güey O sea Si compro Pues Este Anillos Güey Compro Anillos De oro Compraré Anillos De diamantes Cosas Así Supongo Que Es como El siguiente Nivel La siguiente Siguiente Nivel 25 Minutos Y habremos Acabado Con este Maratón Llamado Puente Del día Del trabajo ¿Cuánto Güey? 25 Segundos 25 Minutos Dice Este Güey 25 Segundos Dije Ah Si Me entendí 25 Minutos Dije Ah Que buen Pido Se va a quedar Con nosotros Un buen Rato Pues si Güey Yo compraría Ese tipo De cosas Como Si Es así Que Entendido Güey Como Tener Tanto Dinero Pues Yo Lo que Quería Sería Ayudar A los Pobres Bueno Si estoy Aquí En El País Güey Ponría Una Línea De Metren En Si Por lo Menos 6 Ciudades Güey Tengo Estuvo Bastante Bueno Bastante Yoncho Me gustó Sí Ahí We No nos Fuimos con el oro, pero estuvo bueno pues muchas gracias a todos por haber visto el streaming a que nos vean en youtube, por favor, ahí ya saben pongan en el chat su cantante favorito y la razón, pues muchísimas gracias amigos por ver el streaming, muchas gracias por ver gracias, esperemos ojalá mañana se pueda hacer otro y pues depositen la dapper, pon tu número de cuenta pon mi número de cuenta en el chat y en el y en el, con los comentarios por favor, si llega uno al audio saudita con millones y le da algo pues no sé me dice que quiere muchas gracias bye